¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acá estoy para hacer una cosa que siempre soñé Revista lo grande, no hay quien se resista Si no es en el Maipo, no será revista Y les voy a cantar otra vez las cuarenta En el Maipo que cumplen sus gloriosos noventa Un poco de mambo, un poco de rumba y un par de caderas con muchas salungas Huracán tropical de maracas y palmeras en un mar de coral Y cotorra, un llangueras, un meu Brasil, o Brasil brasileiro O Brasil, o Pernambuco, o La Habana, o Punta Lara Los bailarines, las bailarinas El primer bailarín con la media vedette A subir a la flaca A cargar con la vaca La alegría desborda ¡Levantemos a la gorda! ¡Hija de mil putas! ¡Para de comer ravioles! Esto no es una BD, es un piano La concha de tu madre nos va a matar ¡Que te cargue Villalonga! ¡Burlon, guacha! ¡Se me cae la gorda! ¡Se me cae! ¡Se me cae la puta que lo parió! Con la estilla musical parece por la fuga Y entonces venía el otro sketch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo suyo!